hola hola mi gente bienvenidos a cm computer hoy tenemos para ti la mejor oferta de tableta del mercado vortex de 10 m pro max cuenta con una pantalla 10.1 pulgadas 4 gb de memoria ram 64 gb de almacenamiento android 12 4g lte protector de pantalla cover llévatela por sólo 4 mil 990 pesos impuestos incluidos contáctanos hoy hola hola mi gente bienvenidos a cm